El Parque del Arbolito fue el escenario para que cientos de personas, representantes de diferentes organizaciones, pueblos y nacionalidades, conmemoren no el Día de la Raza, sino el Día de la Interculturalidad. Si podemos vencer esas barreras que todavía nos hacen vivir de espaldas y podemos entablar una verdadera política de trabajo. El objetivo es hacer un alto en las actividades para recordar los programas de inclusión, entre ellos el que ordena la contratación en instituciones públicas de al menos el 10% de personas de diferentes pueblos. Ya hemos salido de esto, que los negros somos ignorantes, ya no, ya tenemos una participación. Al gobierno nacional lo que le pedimos es la equidad, la participación, la pariedad. Destacan además que es necesario el diálogo para establecer acuerdos, sobre todo en temas de interés como las leyes que se tramitan en la Asamblea. Por ejemplo, ellos tienen una propuesta para ley de tierras. Dice que fue elaborada por más de 25 organizaciones indígenas, en la que se excluye a la Conalle porque no ha buscado consensos. Los amigos de la Conalle no hemos dado, más bien son otras agrupaciones, otras organizaciones sociales que la hemos elaborado de forma conjunta y mediante un proceso de análisis profundo. Asimismo, los amazónicos hablan sobre las mesas de trabajo con las autoridades de gobierno. Hemos trabajado en seis políticas públicas, el tema de la plurinacionalidad. Afros, indígenas, montuvios y mestizos, todos unidos para hacer de Ecuador un país equitativo e igualitario en el que nos reconozcamos, más allá de un color de piel o condición social. Muchas gracias, Ángel Medina.